Buenas tardes, hoy es un día de buenas noticias. ¿Por qué? Pues porque hay un ransomware que fue destruido en poco tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues CryptoNAR es una versión de CryptoJoker para encriptar vuestros archivos y pedirle dinero. Hay una persona llamada Michael Gilebsi que encontró muy fácilmente una manera de desbloquear vuestros archivos, y podemos descifrarlo sin pagar ninguna ransomware a los malos. Así que tenemos que alegrarnos de que a veces los buenos, los buentillos ganan y ganan muy rápidamente, que fue el caso. Ojalá todos los ransomware y los malware fueron así de simple, pero ya es un buen paso que en este caso hemos ganado tan fácilmente. Y un poco el opuesto de eso es que una empresa que hizo un monedero de criptomonedas que se llama Bitfi, y pretendieron que era imposible de hackearlo, que era inhackeable. Entonces, ¿adivina qué ha pasado? Pues al cabo de poco tiempo, pues hubo varias personas, varios hackers, que conseguieron hackearlo de una manera u otra. Así que es una buena manera de acordarse de que en el mundo de la ciberseguridad, nada es 100% seguro. Siempre hay que usar un conjunto de herramientas, un conjunto de procesos, para poder llegar a la máxima ciberseguridad posible, que nunca va a tener 100%. Entonces, nunca crea alguien que os dice eso. Simplemente hay que seguir añadiendo herramientas y procesos para estar lo más ciberseguridad posible y hacerlo el trabajo más difícil a los hackers. Así que bueno, un día de buenas noticias. Igual en mi startup también fue un buen día. De hecho, si miráis mi video del diario de hoy, de qué hago en la startup, voy a poner un link ahí, y vas a ver que fue un buen día también. Entonces, me alegro para todo el mundo y nos vemos mañana. Acordarse, be safe online and offline.